Hay que continuar amigos, ahí anda un lobo, el lobo nos quiere comer Voy a pararme por un arbusto porque Son muy útiles para la ballesta Acabamos de cargar gasolina Hicimos de día otra vez porque Los anarquistas nos llevaron Un buen tiempo Vamos a ir a deshacernos de un nido que está por acá Vamos a ir a deshacernos de un nido que está por acá Ahí hay gente Vamos a dejar la motito aquí Vamos a investigar Todos ustedes son asesinos y ladrones ¿A cuántas personas mataron hoy, eh? Maldición, tía, alguien Podemos hacerlo, vamos Se quedó con mi flecha Espera, espera, ya voy No sobrevivirás aquí afuera, sé donde hay un campamento ¿Dónde? Muéstrame, muéstrame Lago Peaceful, Mark Goldblatt Allá es seguro Muchas gracias por detenerte Creí que iba a morir aquí Nunca habría podido salir Gracias Sí, diles que fue Dickon, St. John Ellos me molestaron No, sigue corriendo y mantente fuera de las calles De nada, valedor Hay que hacer todo lo posible Por ayudar Tengo muchas ganas de De obtener el trofeo platino De seguro no es para ser fácil Pero voy a intentarlo Sí, así es De no quemar el resto de los nidos 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tratabas de hacer, amigo? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Aquí fue donde empezó todo amigos ¿Qué razón? Es temprano Aquí fue donde empezó todo Donde mataron a nuestra amiga Álvarez Ay, ahí hay una gritona Aquí hay otro nido Se ve que está grande ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. Uno más, uno más. No sé por acá. 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 ¿Qué hacían estas abandicas aquí? ¿Quién sabe qué hacían aquí? No sé por acá. Tengo que revisar más cerca. Tengo que revisar más cerca. Tengo que revisar más cerca. ¿Quién tiró a mi moto? ¿Ustedes te tiraron o quién tiró? ¿No es que si es un buen espacio que uno debe de buscar? ¿Quién creo que está hasta acá? Uff, el han ido. Debe estar por aquí. ¡No manches! Estaba bien lejos. No, pues estaba bien lejos. ¿Cómo querían que uno la encontrara? Casi un video completo para encontrarlo, amigos. Una disculpa, pero... Listo, matitos freakers. Ahora será más seguro pasar por aquí. Pero sí estaba bastante escondido. Ahora tengo que ir por mi moto. Y ya había pasado una vez por aquí todo por no quemarlos cuando los veo. Todo por la desidia, amigos. La mera desidia. Esto se tarda mucho en quemarse. ¿Qué horas son? 4.43 Ah, no sé qué mando. Todo por desesperado me empecé a quemar. Ahora vamos por la moto. Fíjense que no le veo mucho la mejora de enero a la concentración, eh. Siento que dura muy poquito. O a lo mejor me hace falta más... Me hace falta más bugs. No me hace falta... Falta encontrar más de esas de enero. Para poder... Aquí hay otra, pero es donde está la horda. Pronto me voy a enfrentar a ustedes. Y entonces sí van a sentir el verdadero... El verdadero terror... De Deacon. Estar Tr Y se hizo de noche, eh. Y ya llegué con un poco de gasolina. Soy tu padre. Pues más o menos, Valerdo. ¿A ti qué tal? ¿Te quedaste sin gas? Aquí tienes. Necesito una afinación. Gracias. Gracias por pasar. ¿Cómo estás, Dicol? ¿Qué pasó, Mariachi? Esta está buena, ¿eh? Pero me faltan mucho. Esa ya la tengo, amigo. Ah, pero con más 45. Buena elección. Gracias. Sí, claro. Si quieres algo más, ven a verme. Sí me gustó la metrita, ¿eh? Que me dieron. Bueno, que me gané. Porque aquí nada te dan. También la de cuatro tiros está buena. Cerraré los ojos un momento. Prefiero no carecer de munición. Me imagino que el modo más difícil está este. Careces de munición, chatarra. De todo, ¿no? De todo, ¿no? Y te cuesta más trabajo cumplir con los retos de los campamentos para ganar su nivel de confianza. Ya habían apagado. Ya habían apagado las advertencias. Ya habían apagado las advertencias. No, ya las he cerchado en los experimentos días. ¿A dónde se habrá ido esa chiquilla de Lisa? ¿Qué? Aquí está la otra viejilla. Sentada. A todos pueden trabajar, menos a ella. ¡Dick! ¡Ah! Tengo un trabajo para ti. Ja. Uno que solo tú puedes hacer. ¿Qué tienes para mí? ¿Recuerdas que un día te llevé al sitio de excavación y que desapareció comida? Sí, Wheeler estaba vigilando. Estaba siendo...